Cuentas y más cuentas. El arriendo, el agua, la luz, la comida, los estudios y el Transantiago. El día a día que cuesta bastante para el sueldo de la mayoría de los chilenos. Créditos y más créditos. Opciones que a primera vista parecen convenientes para salir del paso. Sin embargo, se hace costumbre vivir de estos hasta que ya no se pueden pagar. Y tampoco se pueden seguir adquiriendo. La realidad de todos los chilenos. Casos de endeudamiento hay un montón. Como el de esta señora que su sueldo va destinado a pagar deudas. Sin embargo, ya no tiene para sostener el presupuesto familiar. Yo soy María Rosa, gano 450.000 pesos mensuales. Tengo una deuda que sobrepasa el millón de pesos. Productos de estudios de mis hijos. De créditos que uno saca a través de la caja de compensación. Y bueno, eso ya no me alcanza para llevar la mensualidad de mi familia. Soy el sostén de ellas. Y no me dan crédito. Y no me dan crédito. ¿Por qué usted cree que no le dan crédito? Porque aunque mi sueldo es de 450.000 pesos, los gastos que tengo sobrepasan el ingreso mínimo que me imagino que piden las financieras para dar crédito. ¿Desde qué tiempo usted tiene esta duda? Uy, ya un par de años. Un par de años. Se va arrastrando y bueno, va creciendo con el tiempo, los intereses y todo eso. Los expertos recomiendan que para estos casos, como el de María Rosa, lo más recomendable es consolidar las deudas. Es decir, agrupar todas las deudas personales en una sola. Lo que permitiría disminuir las cuotas mensuales de esta. Disminuir además la deuda y simplificar su pago. Para esto hay que acercarse a una entidad financiera y solicitar el préstamo de conciliación de deudas. Los expertos dicen que los estados de deudas son totalmente evitables y que antes de tener que llegar a consolidarlas, existen otras alternativas para salir del paso. Como por ejemplo, tener conocimiento sobre las deudas que tiene, dejar de adquirir más deudas en lo posible, buscar mayores ingresos de dinero, reducir los gastos semanales, negociar las deudas que ya tenemos y determinar un monto para el pago de las deudas, sin caer en retraso. Sabemos que los sueldos son bajos y el costo de vida es alto, que llegar a fin de mes es bastante difícil y que muchas veces la única opción es la famosa tarjeta de crédito. Sin embargo, es posible aminorar los gastos. Ya lo sabe, no siga acumulando deudas y problemas. Asesórese, organícese y ponga fin al círculo vicioso que más de algún dolor de cabeza le genera a fin de mes. Ya estamos con Franco Parisi. Franco, gracias por estar con nosotros hoy en Mañanero y queremos principiar, como decía mi abuelita, con el tema de las deudas. ¿Cómo se sale de las deudas? Mire, para salir de las deudas lo primero que se tiene que hacer es juntar a todas las familias y decirle, familia, estamos con problemas financieros. Vengan, familia, vengan para acá. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy el primo de Concepción. Este le ha llegado. Este le ha llegado. Es que come más. Nosotros somos los que trabajamos, los que paramos la olla y este es el tema del tema. Yo soy el bolsero. ¿Sabes lo que pasa? Que no se socializa el problema financiero. No. Entonces, el resto de la familia sigue gastando de la misma forma. Claro, porque no sabe. No sabe. Entonces, mira, estamos con problemas financieros. Y lo que tienes que hacer, si tienes cuatro tarjetas de crédito, romper tres. Entonces, ha sido sencillo. Porque la gente juega con la ilusión de pagar las cuentas y nunca las va a pagar. Porque igual vas a tener que seguir pagando la tarjeta que rompiste. En el fondo, porque además lo más probable es que esa tarjeta esté reventada y no tengas más cupos. Y el problema está que si no la rompes, después te vas a volver a endeudar. Entonces, siempre vas a estar cayendo en el círculo. Es como un vicio. Lo que tú tienes que hacer es ajustarte dos meses. Dos meses te aprietas el cinturón y nada más. Mira, yo podría tener varias tarjetas de crédito. Tengo una. Podría tener varias cuentas corrientes. Tengo una. Porque lo único que estoy haciendo es dándole más plata a los bancos si tú tienes más tarjetas de crédito. Yo no tengo tarjetas de multitienda. Porque no las utilizo. Mira, cuando dicen, no, es que yo junto los puntos. Pregunta. Un banco, una multitienda, ¿te regala algo? Nada. Entonces, tú estás pagando con esos puntos. Claro. ¿De acuerdo? Más deuda tiene, más puntos tiene. Claro, pero el punto está que ese punto vale mucha plata. ¿Para quién? Para la empresa y no para ti. Ahora, Franco, desde la lógica me parece muy razonable, muy obvio lo que tú estás diciendo y no por eso fácil. ¿No es verdad? Porque de repente lo obvio no necesariamente es fácil, pero para muchas personas que de verdad están acogotadas, que de verdad tienen un sueldo no permanente, que tienen sus pololitos, que de repente un mes ganan 100 lucas y tienen a este primo bolsero de Concepción y de repente no ganan ni uno y después al otro mes ganan dos gambas. Entonces, es absolutamente una verdadera montaña rusa. Entonces, bueno, la tarjeta te puede salvar para pagarla hoy un mes. Te puede salvar incluso para pagar las cuentas dos meses. Pero tenés que pagarla después. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo de alguna forma me ordeno? Porque te dice dos meses apretarse el cinturón, pero hay mucha gente que ya el cinturón lo tiene apretado. Es que lo tiene apretado por las deudas. O sea, ya lo pilló la máquina. Lo que uno tiene que hacer es, antes de llegar a ese estado, de que lo que tú recibís lo pagáis todo en crédito, tenés que pararlo y hablar con la familia. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Para toda la gente que nos está viendo y que se siente identificada por un momento complicado, a lo mejor ha perdido el trabajo, no tengo idea, enseñémosle cómo asumir un chaparrón. ¿Qué puerta tocar? ¿Qué crédito pedir? ¿Qué crédito jamás? Y tú ya nos dijiste el tema de las tarjetas, romper dos y tenemos tres ya. Ese es un primer paso con respecto a eso. Pero también tenemos distintas entidades a las que podemos pedir ayuda y hay unas mejores que otras. Sí, mira, lo mejor que hay que hacer es tomar todas las deudas de las tarjetas de crédito, tomarlas y pagarlas con un crédito. ¿De dónde? De un banco. Pero tiene que ser un crédito en pesos a lo menos a dos años. ¿Y si no me da el banco crédito a mí? Hay complicaciones. Lo que podéis recurrir es a las cajas. Las cajas también te pueden dar plata y lo bueno es que te sacan tu cuota de tu sueldo bruto. Ajá. ¿De acuerdo? O sea, te obligan. Por planilla. Por planilla. Te obligan a ordenarte. Y la tercera alternativa es la tía rica que se conoce. Claro. Que es donde tú vas y empeñas alguna joya, algún televisor o algo por el estilo. Pero hay que ordenarse. Hay que ordenarse. Mira, cuando uno se ordena, solito, solito va a salir. Ya, pero ¿qué saco con eso? Agarro las cuentas y yo debía esto, 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 pido un crédito, pago todo, pero ahora sigue debiendo al banco. No, no, no. Lo que pasa es que las tarjetas de crédito tienen la mayor tasa de interés. Tanto así... Vamos al pizarrón, profesor. Tanto así que las deudas de las tarjetas de crédito... Por lo general te van a cobrar un 54% de interés. 54% anual. Terrible. Es decir, si tú debías un millón, solamente el interés se va a tener que pagar 540.000 pesos en el interés del mercado más usurero que existe. Exacto. Y altísimo. Y eso hay que cambiarlo. Todas las tarjetas. Multitienda. Todas las tarjetas da lo mismo. Bancaria. Da lo mismo que sea tarjeta verde, rosada, negra. Plateada. Lo que sea tarjeta son lo más fatal que hay. Es lo más caro. Y especialmente los advance en efectivo. Perfecto. Porque es muy fácil, porque yo creo que tiene la lógica, más allá que se usura, y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, tiene la lógica de que si necesito la luka, voy y la saco nomás. Sí. O si necesito la luka, agarro la tarjeta, voy y compro. Cuando tú haces... Está disponible siempre. Esto en efectivo, esto avance en efectivo. Fatal. Te cobran 50, más unas comisiones especiales. Claro. Y esta cuestión llega casi a un 70%. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Es tomar un crédito... ...a dos años plazo. ¿Eso como mínimo o es el plazo ideal? Esto es el plazo ideal. Más corto, es más alta tasa. Más largo, termináis pagando mucho. Exacto. Este es un crédito de consumo. De consumo. Exacto. Gracias. Porque hay crédito de tanta cosa, vos. Hay hipotecarios... ¿Cuál es una buena tasa para un crédito de consumo? ¿Va a poder ahí pelear un cero coma y algo? Por lo general, en términos de CAE, ideal sería un 12%. Lo más probable... O sea, un 1% mensual promedio. Lo más probable de una persona normal va a ser un 24%. ¡Uf! Que es la mitad, casi. ¿Qué habla de una persona normal? Una persona que trabaja, por ejemplo, vendiendo seguros. Una persona que trabaja vendiendo en una multitienda. Una persona que es enfermero. ¿Y por qué sería distinto? ¿Por qué pasa de 12 a 24? Por el riesgo, por el nivel de créditos que tiene la persona. Si está muy endeudada, te pueden decir, ¿sabes qué más? Yo no le presto. ¿Y por la edad? Porque por algo tú vas al banco a pedir un crédito a dos años, que debe ser un monto relativamente alto para poder pagar las tarjetas. Por algo estás recurriendo. Por lo tanto, ya ocupaste de alguna manera tu capacidad de pedir crédito. Claro, porque esta deuda que está acá, la sabe el banco. Obvio. Claro. Entonces, ah, entonces lo que usted quiere es que yo le pase un crédito más barato para pagar esta deuda. Claro. Pero, ¿cuál es el truco del banco o de la institución financiera? Que las personas no rompen la tarjeta de crédito. Ah. Rompe la tarjeta de crédito. Cuando tú rompes la tarjeta de crédito, es la mejor venganza que podés tener contra la multitienda y contra el banco. Y el mejor favor a ti mismo. Para dormir un poco más tranquilo. ¿Por qué cuesta tanto cortar la tarjeta de crédito? Porque muchas veces uno quiere cerrar la cuenta corriente y ya, sí, perfecto, se la cerramos. Pero la tarjeta usted tiene que cerrarla de forma independiente. No, te la tienen que cerrar ellos. Pero mira, antes que vaya a esa instancia, rómpela. Ya. Rómpela, rómpela. Y al pedacito, porque cada pedacito que está ahí, 54%. Mira, las premuras pasan, pero las deudas quedan. Y lo que uno tiene que hacer es evitar esas premuras. Si tú tienes una Navidad un poquito más pobre, no es malo. Pero sí te va a ayudar bajando esa tasa de interés y te va a ordenar. Franco, subámonos al Transantiago. Dale. Felipe. Subió el Transantiago. 10 pesos. 10 pesos. También subió el metro en horario punta. 6.70. Y claro, entonces 6.70 en horario punta exactamente el metro. Y el Transantiago, si no me equivoco, 590. Entonces la pregunta es, bueno, tengo deudas con tarjeta. No tengo una deuda ni dos deudas, sino que tengo como tres deudas. Tengo que utilizar el Transantiago todo el día para ir a la pega, porque resulta que vivo en el bosque y mi pega queda en los Arnestea. Entonces el recorrido es importante y tengo que hacer transbordo, en fin. Entonces, bueno, vamos sumándole gasto. Y además, a propósito del tema de los alimentos, por algo el gobierno anuncia este bono que se amplió un poquito más para casi 2 millones de familias. De 1.700.000 a casi 2 millones, que se anunció ayer por parte del presidente Piñera y del ministro Lamín. Y bueno, ¿cómo me voy ordenando y cómo voy, como tú decías, y apretando el cinturón más todavía? ¿Cómo lo hago? Porque ese gasto, una cosa es endeudarse con la tarjeta y otra cosa es pagar el Transantiago. No me queda otra que gastar esas lucas. Por eso vamos a hablar del IPC. ¿Pero cuál IPC? IPC del hogar. Oiga, sin ir más lejos, el transporte de Inglaterra, estamos muy cercanos a pagar lo mismo allá y las realidades son totalmente distintas. Y te digo que andar en un bus en Londres es... Yo nunca he estado, pero yo lo averigüé y estamos muy cercanos a pagar eso. Es una experiencia distinta. Mira. No hay que decirlo. No hay que decirlo. Estas tres cosas, en lo que va corrido el año, ha subido un 12%. Por eso la gente no le alcanza. ¿Cuánto han subido los sueldos? Con suerte... Con suerte han subido un 4%. ¿Cuánto? Por lo tanto, está ahí en un déficit, es decir que gasta más en un 8%. Oye, Franco, perdón. Disculpe. Con esta información yo puedo ir donde mi jefe y decirle, mira, las cosas han subido, súbame el sueldo un 12%. No, te va a echar. No, porque viene crisis, te va a decir. El ministro dijo que venía crisis, que eres muy alta, que eres muy flaca. Pero, en este momento, todos los, el personal de guardia del Mercurio te mandó mucho, pero mucho salen. Toma. 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 Saluda a los guardias. Toma. Saluda a los guardias. Me dijeron que te dieron un abrazo y le dije no, no quiero tener problemas, pero... No, pero la valla. Déselo nomás. A nombre de los guardias. ¡Se armó! A nombre de los guardias. ¡Y a nombre de los guardias! Y hay que dejar en claro que la Mayda es un esfuerzo para abrazar. Por fin, Mayda, por fin. Muchas gracias, Mayda. Fue, fue... Pero, en serio, me pararon, por favor, mándale saludos. ¿Eh? ¿Me acuerdas? Dado el mensaje, dado el mensaje. Oye, también le quiero dar... Está todo bien, está todo bien. No lo entendí, pero ponme la cuenta. El punto es el siguiente. Que ahora, si tú ganabas un sueldo de 500 mil pesos, te están faltando. Te están faltando 40 lucros. Claro. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Claro. Antes tú ganabas las 500 mil pesos y tú vas al supermercado, pagas el arriendo, etcétera, etcétera. Pero ahora que hay en deuda con 40. Gano 4,60. Perdona, ¿por qué parece Benito Baranda diciendo, no le demos tanto a los bonos? ¿Y por qué no nos preocupamos más del sueldo mínimo? ¿Un tipo que sabe erradicar la pobreza? Son las dos cosas. Hay que decirle a Benito Baranda. Que el hermano del subcindario del trabajo. Que el subcindario. Dos cosas. Lo que ocurre acá es que nos han hecho lesos. Y nosotros ya se lo explicamos. ¿Por qué nos hicieron lesos? Porque aquí lo que están jugando es con el sueldo mínimo y el IPC o inflación. Estos son iguales, ¿ah? Para que nunca más se confundan. IPC e inflación. Sinónimos. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Perfecto. Lo que hay que hablar es la inflación del hogar. Porque te van a decir, no, pero la inflación es de solo un 3%. Porque bajaron los lectores de dividir. Claro. ¿Cuántos lectores de dividir te compara el año? Por eso se habla del IPC de los pobres, que es transporte. Pero, ¿sabes qué? Cambiémoslo, dame un favor. Compostible y alimento. No hablemos del IPC de los pobres porque es peyorativo. Sí. Es el IPC del hogar. Sí, claro. Porque lo que tú comís todo el día es donde te costás y donde te transportas. Es el lugar más importante. Es el lugar en la familia. ¿Y qué es común a cualquier familia? Exacto. Gane lo que gane. Exacto. Todos comemos, todos nos transportamos. Claro, pero te van a decir, no, lo que pasa es que el ron bajó. A ver, nosotros... ¿Bajó? No sé, porque te estoy colocando un ejemplo. Sea curahuillas, oiga. Me tiene que presentar a este cabrón. Es muy bueno. El punto está que esto es lo que sube y por eso la gente anda molesta. De hecho, ya se lo dijimos al presidente Piñera. Mira, en el peor momento de la evaluación de la presidenta Bachelet, cuando estaba evaluada en un 30%, ¿se acuerdan? Sí. El IPC del hogar estaba en un 14%. Y Piñera, ahora que está evaluado en un 26%, el IPC del hogar está en un 12%. Por eso la gente anda... Triste. Triste. La gente está con pena. ¿Por qué? Porque no te alcanza. Y al no alcanzarte, anda amargada. Como anda amargada, tiene problemas sociales. Y por eso los castiga también en la encuesta. Yo creo que hay mucho de eso. De hecho, si tú, de alguna forma, por ejemplo, pones la encuesta de IMARC, región metropolitana. El resto de las regiones, en la región metropolitana el rechazo es mayor. Sí. Y tiene que ver con el Transantiago. Y además, ¿no me podrás decir qué culpa tiene el gobierno en Transantiago si eso es culpa de la concertación? Bueno, ese es otro análisis, pero la gente castiga a la autoridad. Mira, y eso es muy sintomático de los gobiernos en que han perdido la brújula. Y hablando de encuestas, bueno, o sea que un 6% en la tercera, en la carrera presidencial. No lo voy a decir, pero bueno, la Magda me dijo que no, pero ya vamos en 6. Sin embargo, una encuesta privada que me llegó de regalo, ya estamos en 11. ¿De acuerdo? Así que... Bien. Oiga, y habrá que esperar que... Porque si no vuelve la concertación, este problema Transantiago nunca se va a arreglar, entonces. Porque si sale un gobierno nuevamente de derecha, van a decir que siempre fue un problema la concertación. Entonces, nunca lo arreglemos. Bueno, entonces está claro por qué no hay que votar. Pero no vamos a decir por qué. Pero el punto es el siguiente, mira. Si esta cuestión de renta tenía. El sueldo mínimo, que lo dice Benito Aranda, nosotros hicimos un ejercicio. ¿De cuánto debería ser el salario mínimo? Y lo ajustamos de acuerdo con la ley de la economía. El sueldo mínimo debería ser de 230.000. Pero de aquí a dos años... Y no de 182 como hasta ahora. ¿Por qué? Porque no hicieron eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se lleva este diferencial? Las empresas malas. No las empresas buenas. Porque de hecho, si una empresa no es capaz de pagar 230.000, esa empresa debería estar en China. Porque en Chile tenemos mejor capacidad de trabajo que los 182.000. Oye, pero yo te hice una pregunta hace un rato y tú me dijiste que me iban a echar si yo llegaba donde mi jefe a decirle hola. No, te van a decir, justo te van a decir, pucha, es que es mal momento porque en realidad estamos haciendo inversiones. Pero ¿por qué no está establecido de que un trabajador en cualquier área pueda ir a fin de año? Yo te hablo de que vayamos todos los meses. No, pero a fin de año, a exigir su IPC, ¿qué es lo mínimo en el reajuste de un sueldo? ¿No está contemplada la ley? No, pero está contemplada la ley. El reajuste del salario mínimo, toda la economía chilena se rige del salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El salario mínimo se reajusta cada dos años de acuerdo a un número que tira el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda baja del Olimpo y dice, el reajuste para este año va a ser de un 3%. Y baja como enviado de Dios. Como Zeus. Con las tablas, ¿te acuerdas? Va a ser un 3%. Y se va al Congreso. Y en el Congreso se juntan a conversar, conversan puras tonteras. Entra este dirigente sindical que todos lo conocen, el señor Martínez. Arturo Martínez. Que ha sido dirigente sindical profesional. Tiene un doctorado en dirigencia sindical. Está como perno de cohete. Claro. Apretado. Apretado, claro. Y el reajuste es de un 3,2%. Que no tiene razón de ser. Es solamente una estimación errónea del ministro de turno. Por eso nosotros hicimos el ejercicio. El sueldo mínimo debería ser 230. ¿Y se puede? Y se puede. De hecho, nosotros calculamos cuánto gasta una persona normal en el Transantiago. Gasta 24.000 pesos mensuales. ¿Por persona? ¿Por persona? ¿O por familia? No, por persona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tú lo multiplicas esto... No da. No le da. Estáis gastando mucha más plata en transporte que es lo que genera. Por eso los trabajadores chilenos, cuando ganan el mínimo, dicen... Y no me alcanza. Y mejor me voy de acá. Prefiero ganar nada que estar ganando esta porquería. Y se sacrifica, por consiguiente, el tema de la alimentación, que podía ser variable. Porque en el fondo, yo sé que las 24 ruquitas para el Transantiago son sí o sí. Porque no saco nada con decirle al chofer, me lleva por 50... Ya no voy. Ya no se puede. Eso lo hacíamos cuando estábamos en el colegio. Sí. Ahora ya no se puede más. Entonces empiezo a comer peor. Pero ¿sabéis lo peor? Es que el ingreso por cápita que está acá, otra variable importante, ha subido. Ha subido significativamente. O sea, Chile, por eso mi hermanito acuñó la frase Chile está forrado, pero mal distribuido. Claro. O sea, hay... Mira, a Chile va a llegar la Rolls Royce. La Rolls Royce son autos, pero de lujo, de lujo, de lujo. La Rey de Isabel anda en un Rolls Royce. Claro. ¿Cachai? Sí, bueno. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Que todos los Rolls Royce para Chile ya están vendidos. Entonces tienen una muy mala distribución del ingreso. Claro, porque se prorratea. Por eso el ingreso por cápita es tan alto. Son 17.000 dólares. Porque los muy pocos ganan mucho. Entonces, obviamente que en el promedio no es real. El ingreso por cápita de Chile no es real. No es real. Pero ¿cómo organizáis eso? Eso se llama el Consciente Gini. Chile tiene las peores distribuciones de ingresos del mundo. De hecho, tenemos tres personas en el ranking de los 100 millonarios más grandes del mundo. Mundo. ¿Quiénes son? ¿Para qué lo vamos? Sí, para salir a amor. Bueno, Juan José Borruchaga y Felipe Vida. Mira, yo estoy seguro que son personas que se han sacado la mugre. No me cae la duda. Pero sí hay un problema de distribución del ingreso. Y eso, ¿cómo se logra? Se logra con una reestructuración de la carga impositiva. Ahora quiere que le cobren más impuestos. Y eso es todo. Si eso es todo. Mira, esta cuestión, afortunadamente, el presidente Piñera nos escuchó. Hace tiempo nosotros veníamos diciendo, de bonos, de bonos, de bonos. Yo sé lo que van a decir. No, es que cuando uno da bono, entrega pescado y lo que tiene que entregar es caña pescar. No sabe lo que debe ser pobre, al parecer. Cuando uno no tiene plata, no es que quieras pescar, estás debajo del agua. El bono lo que hace es tomarte bajo el agua, sacarte y después te vuelves a meter el agua. Lo que conversamos con Antonino también las semanas anteriores es que el bono está también comprobado que está súper bien gastada esa plata. La reciben las mujeres, la invierten bien en alimentación, en un quintal de harina. Sí. O en una forma mejor de calefacción para la casa, para ahorrar para los meses que vienen. O sea, no se la chupan la plata ni se la van a juzgar a... De hecho, el 80% del bono... La plata no se chupa. ...se va en útiles escolares. Uh-huh. Escolares. Un 10% en comida. Un 5% en mejoras al hogar. Eso, Franco, ¿de dónde lo sacas tú? Una encuesta que usted hizo. ¿Te acuerdas cuando la presidenta de HLV le entregó los bonos a la mujer? Sí. Los bonos hay que entregárselos a la mujer. Tienes razón. Y un 5% la mujer lo gastó en una coquetería. Maquillaje. Como lápiz labial, panty house, etc. Qué cosa más linda. Mira, es un gasto inteligente de un bono. Y en Chile debería estar establecido... Señores, por favor, escuchen esto. Si al gobierno de Chile le va bien, debería haber un bono establecido obligatorio. Este año, el gobierno chileno va a ahorrar como 3 mil millones de dólares. Por lo tanto, para el próximo año, deberían estar asegurados a lo menos 3 bonos en el año. Le podemos disipar un poco a la gente y decirle al ministro de Economía que también no entre en el pánico. De entender que hoy día no viene una crisis. Entendiendo que Grecia es un país que su Producto Interno Bruto, como decías tú, no alcanza un 2%. O sea, no es ni por lejos una potencia mundial que llegara a afectar la economía del mercado europeo. Mira, un solo dato. Un solo dato. El presupuesto. El presupuesto de la nación se hizo considerando un precio del cobre, que se conoce como CEU, de 3 dólares. ¿A cuánto está ahora? 3 dólares 47. Esos 47 centavos, es decir, más del 10%, va a significar un ahorro de 3 mil millones de dólares. ¿Eso es lo que se va para el ejército? No, no, no. No, el ejército está bajo el presupuesto. No, pero que ahora hay que tener los excedentes. La ley del 10%, pero en realidad ya no se ha cumplido eso. No, 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 no se cumple. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Estos 3 mil millones, si tú dieras el bono, ¿cuánto va a ser este bono que se va a entregar a los casi 2 millones de chilenos? Debe ser como 350 a 500 millones. Es decir, algo así como 168 millones de dólares, entiendo que es. No, 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 es más. Esa es la base, pero cuando le agregáis las cargas, va en ese montón. Ah, por la cantidad de hijos. Exacto. Y solo 7 mil 500 pesos más. Exacto. Entonces, lo que estamos diciendo, casi el 10% solamente de lo que tú vas a ahorrar extra, lo estás entregando como bono. Lo que nosotros decimos, que en la ley de presupuesto debería ser, si al gobierno le va bien, a los chilenos más desprotegidos le debería ir mejor. ¿Y qué pasa cuando al gobierno le va mal? Espera, ¿cuál es el problema del bono? ¿Sabes por qué no le gustan los bonos? ¿Por qué? ¿Sabes quiénes alegan? Los senadores, los diputados, los alcaldes. ¿Por qué ellos no lo entregan? Porque te dicen, si yo le entrego, si el presidente entrega el bono, ¿quién se saca la foto? Claro. ¿Te das cuenta? Pero ellos están llenos de bonos, pues, Franco. Esa es la cuestión. Por eso cambiémoslo, hagamos un Chile mejor, ¿cómo se hace? Bono obligatorio. Si el superávit fiscal o la regla fiscal se cumple el diferencial, se va a bonos para el próximo año. Se reparte como una utilidad. Listo. Exacto. Igual que las empresas. Exacto. Entonces, lo que me llama la atención es que los políticos dicen, miren, tremenda utilidad es que tuvo la empresa y no reparte. ¿Y ustedes? Lo mismo podría pelear el dirigente sindicalista en el sentido, así como se prelegan en los sindicatos donde los bonos son gracias a las utilidades de la empresa. Y hagámosla por ley. Si el que gana esta plata no fueron los ministros. Claro. Fueron las personas que se levantaron temprano y se acostaron tarde. Oye, y si... ¿Es tan difícil hacer eso? ¿Por qué no se hace? Por el nego político. Como te decía, lo que alegan, porque el presidente Piñera va a dar un bono cuando la presidenta Bachelet dé un bono, y ojalá cuando yo pueda dar un bono, los que van a alegar van a ser los senadores, los diputados, los alcaldes y los concejales, porque ¿quién se saca la foto dando el bono? ¿Te das cuenta? ¿Quién gana con esto? Es el punto, gana la gente. Voy a ser abogado del diablo. Dale. Cuando tú consideras un bono de 40, 50 mil pesos, y si la persona que lo recibe, el marido, por ejemplo, que la mujer siempre es mejor administrada, el marido dice, ah, entonces me voy a jugar 40 lucas, porque como va a entrar 40 lucas por acá, entonces ahora tengo permiso para ir a fiestear, qué sé yo, porque al final me va a entrar la misma cantidad de plata, vamos a tener las 300 o las 200 lucitas que se suplen con este bono. ¿No sería de repente mejor darlo en especies, en alimentos? Porque yo entiendo que las necesidades de cada familia son distintas. De hecho, se puede hacer. Tú lo que puedes entregar son cupones de productos. Incluso los supermercados estarían felices. Y tú esos cupones no los puedes cambiar, sino más que no en el producto. ¿De acuerdo? Eso existe. Eso existe en el mundo. Y eso lo hacen países desarrollados, discúlpame. Sí, claro. Pero mira, esta cuestión se podría hacer tan fácil como a través de la tarjeta de la cuenta ruta. Tú lo sacas, puedes sacar la plata o puedes sacar el vale por arroz, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es educar a la gente y entender que cuando el gobierno tiene utilidad, esa utilidad se debe a todos los chilenos. ¿Y a quién debería ir? Por supuesto, a quienes más lo merecen, que son las familias desprotegidas. Claro, mira, pero cuando tú hablas de esos 3.000 millones que tiene hoy día Codelco, o sea, que tiene el cobre, Chile en particular. ¿Por qué, en definitiva, a mí a una gran vista, a una gran visual, veo que los intereses son individuales y son como gente caprichosa que hoy día está como golpeada en su ego, donde no, como que están en un berrinche absoluto de decir no, yo quiero que esta cuestión se haga así, porque esto tiene que ser así. Pero el otro le dice, pero espérate, tenemos que hacer algo colectivo. Entonces, tenemos un presidente Codelco que renuncia porque está y dice, no, yo quiero cocinar y en mi olla no quiero que se metan en mi cazuela. ¿Para dónde llegamos ahí? Es el problema, Juanjo, el problema es el siguiente, que en Chile está entrampado con una colusión política. Los políticos saben que van a salir reelectos. Sumemos que yo soy senador y tú eres senadora y viene la reelección. Sabemos que los dos vamos a salir reelectos, entonces, ¿está de preocupar a la gente? No, porque al final igual van a tener que votar por uno o por el otro. Y los dos vamos a salir. El tema central en lo que decís tú, la foto, que es el resultado final de entregándole a la señora la platita, la canasta, lo que sea, es el dividendo político para esa persona. Exacto. Entonces, ¿quién va a aprobar, diputados y senadores, que no se sienten ganadores para nada de esto? No les interesa. El que corta la cinta, el que saca la foto, el que salga, es el que se lleva los aplausos. Esa es la cuestión y lo que tenemos que hacer es cambiar eso. Chile está muy entrampado con este binominal que es solamente perpetuar un monopolio. Es el problema. La oposición también, valga la redundancia, se va a oponer y siempre las oposiciones van a calificar de populista a un gobierno que entrega bonos. Es cosa de ir a los archivos, lo que decía la oposición de la época, a los bonos de la expresidenta Bachelet, populismo. ¿Qué es lo que dicen ahora con el tema? Populismo y que no termina con la pobreza, lo dice la concertación. Pero mira, siempre se cae lo mismo y tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo tú sacas el beneficio, por una parte, y cómo tú quedas debajo del beneficio ante la opinión pública. Son envidias en el fondo. Sí, son egos políticos. Porque ya saben que ya tienen asegurado el cargo. Claro. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que por eso Antonio no le decía que se tenían que ir todos para la casa. Yo digo que no. Cambiemos el sistema. Porque si seguimos con el binominal, estas cosas van a continuar ocurriendo. Porque el protagonismo que toma el ministro de Hacienda cuando negocia el sueldo mínimo es innecesario y exagerado. El concepto de las tasas de interés, ¿por qué no se bajan? Que tanto hemos peleado acá, ustedes ya se aburran cuando hablamos de las tasas de interés acá. ¿Por qué no se baja? Por el lobby de los senadores y los diputados que saben que van a salir reelectos. Entonces, estos son los elementos que están jugando. Y en el Congreso, bueno, nosotros sabemos que el 80% de los senadores y diputados se van a repetir el plato. Lo que importa acá es saber identificar quién efectivamente se la juega por ti. Sí, por ejemplo, como cuando el director del CERNAC sentaba en una cruzada y le dice, sí, este gallo se la está jugando por mí, porque se está yendo en mala con este, con este, con este otro. Pero madre, mira lo que pasó. Cuando el señor Perigonio, que lo encuentro muy bueno, dijo, tienen que ser gratis los estacionamientos, el presidente se enojó, el ministro de Vivienda se enojó, el ministro de Transporte se enojó, el señor Polman se enojó, el señor Falabella se enojó. Y quedó solo con el ministro de Economía, Paolo Longueira, que es su jefe. Entonces hagamos una cosa buena, el director del CERNAC que sea independiente, porque para la próxima decisión que tome, va a estar asustado, pues si tiene tantos jefes. El director del CERNAC, por favor, que sea independiente, cubre 10 años en su cargo, para que pueda regular y tener opinión. En forma autónoma. Que le paguen bien, que sea autónomo y que no tenga compromiso con nadie. ¿Por qué eso no se hace? Porque si no, el presidente tiene menos poder sobre el ministro y el ministro no tiene 4 años para ser precandidato presidencial, porque elige al director del CERNAC que se mueve a su onda. Un pequeño significado, porque a lo mejor la gente no entiende, ¿qué significa el lobby? El lobby son cuando instituciones conocidas, abogan por un proyecto de ley para que se apruebe o para que no se apruebe. Por ejemplo, nosotros hemos abogado para que se baje la tasa máxima convencional, que en estos momentos está de un 54%, más alto que en Perú. Nosotros somos mejores que los peruanos. Pagadores. Pagadores. Mejores que pagadores. Eso dice. No te vayas. Mejores pagadores que los peruanos. Claro. En Perú es de un 40%. Claro, no tiene lógica. En Chile le cobramos un 54%. Injustificado. Se ha presentado 7 veces un proyecto de ley. Sí. Con Antonino fuimos 10 veces al Senado a hablar con los senadores para que rebajen esta tasa injusta. Ahí surge el lobby, que son empresas de comunicaciones, empresas de asesoría, empresas de empresas de empresas. A las instituciones financieras. Claro. Que van a hablar con los senadores y le dicen, Senador, si usted aprueba eso, a los pobres no van a prestar plata. Mentira, igual le van a prestar plata. Los manipulan. Bueno, eso es lo más suave, porque hay otros que le dicen, si usted aprueba eso, después no me venga a poner el platillo para su campaña. Claro. Exactamente. Claro, porque llega la señora de la empresa y dice, Sí, lo dejo acá. Senador París, si usted sabe, bueno, le presento aquí. No, yo no quiero ser presidente, no quiero ser senador. Senador Vidal. Ahí está. Tiene cara de senador. No. Ay, los senadores. Pero de los buenos. No. No dejaría a nadie en el Congreso con la palabra. Ponga cara de matador, senador. Como Fulgiosi. Yo hablo aquí. Como Fulgiosi. Felipe. 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 Mira, en las discusiones se quemanía rápido. A comerme, Takarote, no. No como tú, que no tenéis ni un pelo tonto. Te quedaron pelado. En concreto, en concreto. Ya sé tonto. En concreto se puede. Y lo que interesa es que gracias a este programa nosotros estamos empoderando a la gente y así pueden tomar decisiones y entender lo que está pasando. En concreto, si usted está ahogado en deudas, lo que tiene que hacer es renegociar las deudas de corto plazo de la tarjeta de crédito por uno de mediano plazo a dos años y cortar las tarjetas de crédito. Pero socialícele con su familia, porque si no, usted va a estar más ahogado y más endeudado y psicológicamente impedido de salir de esa situación horrible. Claro. Brevemente. ¿Qué ha pasado con el tema de la tasa máxima convencional? No, no, no. La tasa de interés te va a cobrar un cero por ciento, pero por gasto de administración y comisión me tenéis que pagar doscientas lucas mensuales. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. En términos de costo del crédito, en términos de palabra que hemos utilizado harto acá, de CAE, es lo mismo. Pero, Franco, demos nombres. ¿Quiénes son los senadores que están en la parada de ustedes de decirse ahí que esto es usura? Y yo estoy de acuerdo con bajarla. Senador Tuma. Presidente de la Comisión de Economía, el senador PPD. Senador Tuma. ¿Quién más estuvo con nosotros? Senador Bianchi. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. Senador independiente por la dodecima región. Sí. Horvats. Antonio Horvats. Senador RN por la undécima. Diputado, que estimo mucho, pero le prohibieron hablar conmigo porque estoy subiendo la encuesta. Sí. D.C. Fuad Chahín. Fuad Chahín. Que ya no me llama. Ya. No puedo porque estoy más arriba que sus candidatos. Ajá. Pero no importa. Lo estimo mucho y un muy buen diputado debería ser senador. También estuvo Pablo Longueira. Con nosotros. Cuando era senador. Cuando era. Y ahora, como ministro, también está. También está. Y el senador Saldívar. Andrés Saldívar, de la democracia cristiana. ¿En serio? En serio. ¿Y quiénes son los que se han opuesto? El resto anónimo. Vaya. El resto anónimo. Pero por lo menos tenemos los nombres de quienes están, digamos, en la línea de discutir. Claro que es importante y estoy seguro que se nos deben quedar en el tintero otros tantos que cuando uno lo saca a la luz pública lo más probable es que yo también estoy. Pero me interesa que se firme ese decreto. Una tasa del 54% es completamente injustificado y daña a todos y cada uno chilenos. A todos. Ahora, como volviendo al concepto del lobby, para que sea súper claro para la gente que nos está viendo y que a lo mejor no lees un concepto familiar. Cuando hay muchos de los senadores o de los políticos involucrados como accionistas de ciertos bancos o con amigos ahí o con familiares en los directores de estas entidades, ahí es donde también empiezan las presiones. No me aprobís la ley. Si yo estoy bien con el 54. Yo no sé bien cómo funciona eso. Hay lobistas. Hay gente que lo viste. Y de hecho, en Japón están establecidos quienes son lobistas. Y dice el nombre, yo soy Juanito Pérez, lobistas. Aquí también hay muy conocidos. Se está legislando. Se está legislando, pero se está legislando hace 10 años. Bueno, a la chilena. Bueno, ya, ya, ya. Hemos cambiado. Antes teníamos un ingreso por el capital de 3.000 dólares. Era entendible. Ahora estamos en 15.000 dólares. Coloquemos un punto más. No hay un escándalo de proporciones para que se legisle, como pasó, por ejemplo, con la ley antidiscriminación, que tuvo que morir Daniel Samudio para que la ley se probara finalmente. Entonces, como suele ocurrir en Chile. ¿Tenés fijado? A un perro pitbull mordió a una señora, titular de la segunda. Otra vez se reactiva el proyecto para la tenencia responsable de mascota. Pasaron los dos días, la señora con la pata hecha bolsa, el gil dueño del perro, paseándose como Pedro por su casa, y el tema baja. ¿Tenés fijado? Y siempre se reactiva cuando hay algo asociado, pero ahí queda. ¿Sabes por qué? No se saca adelante. Porque los senadores diputados, el 80% de ellos, sabe que va a salir reelecto. Exacto. Entonces te da lo mismo. ¿Es eso lo que ocurre? Por algo se subieron los dos millones de pesos mensuales. Sí. En su... Comisión. Dieta, llámalo como quieran. Comisión. Es asignación. 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 ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos enojar, podemos hacer una revuelta, pero igual va a salir reelecto el 80%. Una pataleta. Oye, en Europa la cosa está mucho más difícil, y se dice durante los últimos días en la prensa que muchos profesionales, griegos, españoles, italianos, están viniendo a Latinoamérica a buscar pega, y eso a nosotros nos va a perjudicar a los chilenos. No, eso es mentira. Es mentira. Mira, siempre, siempre se han producido oleadas de migraciones. Yo creo que no va a ser tan fuerte esta oleada de migración como lo que ocurrió y que lo hizo el poeta Pablo Neruda, el que trajo el Winnipeg. Pero no, Estados Unidos es un país de migrante. Sí, claro. Y nadie puede negar el aporte que hizo Neruda al traer españoles que venían escapando de la guerra civil. Entonces, no nos mintamos entre nosotros. Ahí llegó San Camilo, los Arre, y llegaron todos esos personajes. No es menor, no es menor. Y Estados Unidos es un país de migrante. Chile, claramente, al estar como buena economía, va a traer... Es atractivo. ...mucha gente, pero esa gente es gente con estudios, capacidad, con deseos de hacer trabajo. Una cosa interesante, ¿quiénes han progresado más en Estados Unidos? ¿Los hispánicos o los africanamerican? Los hispánicos que han llegado como recientes generaciones, porque llegan con mucho empeño a hacer nuevos negocios, a surgir. Yo no tengo miedo a los extranjeros, por el contrario, creo que los chilenos estamos muy bien capacitados para competir en buena elite con cualquiera. No deberíamos temer, ni a la llegada de nuevos profesionales de Europa, ni tampoco a la crisis que a ellos los está afectando como que ya viene para acá. Ya ahora anuncian que se va a reunir el comité ante crisis. Porque antes decían cuando se reunían, ahora anuncian cuando se van a reunir. Mira, ¿sabes lo bueno por qué hacen eso? ¿Cómo se visten para eso? Porque si tú estás asustado, no pides aumento de sueldo. Si tú estás asustado, no te cambias de pega. Si tú estás asustado, no haces emprendimiento. Si tú estás asustado, ni siquiera te enamoras. Eso es malo. Chile, por algo tenemos la encuesta de la que le hizo la UNICEF, que somos el país más triste y más deprimido de Latinoamérica. Más amargado. Porque siempre te andan asustando. Señor, señora, es el mejor momento para emprender, el mejor momento para cambiarse pega, es el mejor momento para enamorar. Debemos estar alegres, entonces. Cambiemos la carita, Franco. Nosotros, sí, pero que no nos hagan de eso. No más. Ahí está. No más mentiras. Hablar con la verdad. La economía chilena está en muy buen pie. Le va a sobrar 3.000 millones. Y por lo tanto, por lo tanto, el próximo año deberían haber por lo menos 3 bonos para las personas que lo necesitan. Tienen la carita en pantalla. Y en campaña, además. Uf, muchas gracias. Y en campaña, y en medio de la campaña van a hacer esos bonos. Es verdad. Bueno, para... Si no sé qué, la gente sabe más. Para la puntita, pues. Escuela Sin Fronteras. Queremos profundizar en eso. Mira, www.escuelasinfronteras.com es donde tú puedes terminar tu cuarto medio. Tú no puedes permitirte no tener cuarto medio. Te lo debes primero a ti, a tu familia y a la sociedad. En Chile, todos tienen que tener cuarto medio porque... Es una obligación. Es una obligación ética y moral. Y por eso tú puedes estudiar gratis, sin ningún problema en www.escuelasinfronteras.com. Franco, así como tú estabas invitando a Escuelas Sin Fronteras...